¿Qué tal? Chévere, bacán. Yo me siento feliz de estar acá, en esta ciudad que es muy importante para el Perú. Pero ¿sabes qué? Me llena de apoyar a comunidades, a poblaciones, a asociaciones, a grupos de mujeres. Y esta vez estoy en Cajamarca. ¿Para qué? Para apoyarle a la comunidad que hace artesanía, taller de Coriguasi. ¿Sabes qué significa Cori Coris Estrella, Guasi Casa? Casa de las Estrellas Artesanas. Esa se llama. Y tú me vas a preguntar, ¿dónde queda Coriguasi? ¿Y qué es Coriguasi? Clay Alcor, obviamente. Clay Alcor te va a decir, ¿qué es? Es un taller de artesanía que se trabaja el oro, la plata, los telares, de verdad. Y te lo presentan acá. ¿Y dónde estás? Está solamente a una cuadra de la Plaza Central de Cajamarca. Y la calle se llama Cruz de la Piedra 613. ¿Qué más referencia a la Casa Spinach en municipalidad? La parte interna. Vienes acá, conoces la casona histórica. Y además, ¿qué? Vas a conocer el Museo de la Marioneta. Y además vas a conocer acá el taller, la tienda. Vas a conocer todo lo que concierne en oro, en plata, en telar, en souvenir. ¿Qué representa? Todos los sitios arqueológicos, todo lo que tiene que ver la cultura en Cajamarca, en artesanía, en oro y platina. De verdad, mejor yo te lo presento. Obviamente, viajeros de Perú, Latinoamérica, para que veas la parte interna. Voy a presentarte. ¿Qué tal? Mira cómo es aquí, mira, ve. Ya estamos en la parte interna, mira. Y vamos justamente con la marca ahí de Cori Wasi, ve. Cori Wasi. Ahora sí, ya estamos acá. Pucha, esta es una elegancia de ver, mira, ve. La artesanía, mira, ve. Aquí, ve. Los souvenirs. Mira, cada, cada, cada persona, representante, tiene su tipo, su estilo de hacer artesanía cajamarquina, mira, ve. Es espectacular ahí, mira, ve. Vamos acercándonos un poco más, mira, ve. Ahí. Yo me voy a llevar unas joyas también, ¿eh? La parte interna de espinache, para que regales a tu novia, a tu familia, si estás en Cajamarca de turismo. Ya has conocido Cumbemayo, Totitos, Cuarto de Rescate, los lugares. Vente para acá a ver los museos y al mismo tiempo, todo lo que se trabaja en oro, plata, artesanía como estos, mira, ve. Es espectacular. Es, mira, para que tú veas, ve. Qué hermoso. Para damas, mira. Aquí, para que tú regales para un matrimonio. Es espectacular, mira, ve. Es espectacular, mira, ve. Y ahí, mira, ve. De verdad que es muy, pero muy hermoso ver esta artesanía en oro y plata. Y ahí, mira, acá. Ahí. Aretes. Todo, mira, ahí ve. Cadenas, todo. De verdad que es hermosísimo estar esta tienda de Cori, Coriwasi. Muy hermoso. Acá, igual. Así que, viajero, ya sabes, de verdad, que yo me siento feliz de haber venido a conocer el museo. La tienda, cerquita a la Plaza Central. Yo ya conocí todos los sitios turísticos de Cajamarca. Todos están en el canal de YouTube. Todos, toda la saga de Cajamarca. Desde Ventanilla de Otusco, Cumbemayo, baños termales de Linca, los baños termales de Yumahual, Namora, Cajabamba, todo. Jaén, hay todo. Y todo el Perú también está. Así que, viajero, ya sabes, ven a comprar acá. Apoya a las artesanas de Coriwasi. Están en la parte interna de Spinach, en Municipalidad de Cajamarca. Servido, servido. Hoy acá, en Cajamarca, mañana tenemos en cualquier parte del Perú. La toma, ahí. Coriwasi.